La Ruanca Parrandera y muy serrana La tejió de pura lana Con la viejita Juliana La madrina de Felipe El negro cabecerrana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Alcarantosa Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Alcarantosa Juana, de mi tierra soberana Juana, de mi tierra soberana Juana, que buena para contar La Ruanca Juana, que me regaló mi hermana Juana, que me regaló mi hermana Me la llevo a la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Ya me despedí de Juana Me canté cuatro bambucos Ya me voy a cortar caña Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana